En la parte alta de la montaña conocida como Cerro Negro, en el Cantón Pucará, un grupo de mineros venían realizando actividad minera de forma ilegal hace cuatro meses. Cerca de tres horas les tomó llegar al lugar a los militares y a los miembros de Arcon. En el sitio, las autoridades encontraron a un grupo de diez trabajadores. Estamos en el sector de Cerro Negro, en el Cantón Pucará. Este lugar es un lugar que se llamaba la Concesión Somiver, que no ha estado pagando ni regalías ni patentes hace más de cuatro años. Por ende, tenía caducidad. Entonces, todo lo que estamos encontrando ahorita es minería ilegal. Aproximadamente encontramos diez personas, siete aquí en el lugar y en el camino tres personas. Las mismas que fueron revisadas, hechas un cacheo y dejadas que sigan en libre circulación. Entre las evidencias encontradas están ocho sacos de nitrato de amoníaco, dos mil explosivos, doce barriles de combustible, un generador de electricidad, mil metros de mecha, lenta y gran variedad de herramientas utilizadas para la extracción del oro, como lo da a conocer Kevin P., agente de inteligencia militar. El material incautado vamos a proceder a realizar la cadena de custodia. Será entregado al control de armas del ejército y lo que corresponde al combustible y al resto de material será destruido en el sector, ya que por la distancia y el lugar donde nos encontramos. Con estas evidencias, Arcon procedió a colocar sellos de prohibición tanto en la mina como en los campamentos y finalizando el operativo con la incautación de todos los bienes. Como medidas que tenemos nosotros con Arcon, se colocaron dos sellos de prohibición, uno en el campamento y otro en la entrada de la bocamina. La destrucción que vemos en cada una de las situaciones de la minera ilegal, la destrucción al medio ambiente. Podemos ver que estamos en un lugar muy alto, un lugar donde existe mucha vegetación y los ilegales se dan las maneras para realizar este tipo de explotación en estos lugares. Las investigaciones continuarán hasta averiguar el nombre del propietario o propietarios que aún faltan ser identificados para iniciar los procesos legales.